Ya como todo es cuestión de práctica o de maña, aquí hice un corte para que entre en el foco y poder seguir aplicándola. Aquí tengo alambre galvanizado calibre 18, no debe ser muy grueso, y con las pinzas hago como tipo grapas para colocarlas en el casetón. Si se coloca recta es más fácil tiende a caer, entonces se entierran de lado como les muestro, y así es imposible se salgan. Y primero gracias por tomarse el tiempo de empezar a ver el video, en el cual te enseñaré cómo aplicar este recubrimiento en techo de poliestireno o casetón, dejando un acabado 100% liso, un pulido espejo, de una forma diferente, ya que si la losa fuera de concreto es fácil. Pero en este caso debe ser diferente, para que con el tiempo no se despegue del poliestireno, además de que evitas estas molestas grietas que con el tiempo se suelen hacer. Con esto haces un trabajo garantizado, y será de por vida, que es lo que siempre se busca, así que ¡comencemos! Se va a aplicar en el techo de este pasillo, decidí hacerlo aquí ya que la puerta da para el exterior, y hay un domo, lo que hace que haya más luz, para que sea más visible que si se hace en un cuarto. Lo primero que siempre se hace es preparar la superficie. Entonces, con el rotomartillo y su cincel plano, se quita todo el material que sobresale, todos esos bordes que quedan en las uniones de las tablas. Voy deslizando esta regla para hacer si orarnos no queden bordos que después nos perjudiquen al colocar el recubrimiento, pero todo se ve muy bien. Ahora con un cepillo de alambre se talla muy bien la losa, porque siempre suele quedar polvo de las tablas, y si no se quita, no se agarra bien el recubrimiento. El casetón está también algo sucio, vean cómo pasó el cepillo de alambre, sirve que da rasposo y se agarra mejor. Y también tallo muy bien con una escoba para quitar todo el polvo que suele quedar, y es lo que se hace en toda la losa. Ya por último, con esta pistola para riego con presión, se termina de limpiar con abundante agua el techo. Aquí tengo este sellador 5x1 reforzado, no puedo decir marcas, no tenían de al litro, y de un galón me vendieron un litro. La verdad rinde bastante, se mezcla muy bien. Aquí ya tengo como 40 mililitros, lo coloco en un recipiente. Y ahora el agua, como es 5x1 significa que es una porción de este por 5 de agua, entonces serán 200 mililitros de agua. Y se mezcla muy bien, yo siempre hago más o menos lo que se necesitará. Una vez seco el techo, aquí lo estamos aplicando con la brocha, ya que solo se aplica donde va el concreto. No hay necesidad de aplicarlo en el casetón, ya que no sirve de nada. Si fuera todo el techo de concreto, sí es mejor y más rápido hacerlo con el rodillo. Trato de hacer poquita presión con la brocha, ya que sí tiene muchos poros, la losa. En sí, aplico este sellador para que se diera mejor el recubrimiento a la losa, y la verdad no es costoso, y rinde mucho. Aquí tengo esta malla de fibra de vidrio con adhesivo, son 50 metros cuadrados. De largo es de 1 metro por 50 metros lineales. Esta la puedes conseguir en línea, y con esto aseguras el trabajo, para que sea de por vida. Aunque haya poquita humedad, nunca se desprenderá el recubrimiento, y nada que con el tiempo presente grietas. Se va colocando, y con la llana la paso para que se adhiera muy bien, tanto en el casetón como en el concreto. Aquí sí es bueno les ayude a alguien, porque si nunca lo has hecho, es poquito tedioso. Ya como todo es cuestión de práctica, o de maña, aquí sí un corte para que entre en el foco, y poder seguir aplicándola. Y entre la pieza sea más larga, es mejor. Aquí va a ser solo una pieza de malla en todo el pasillo. Aquí tengo el hambre galvanizado calibre 18, no debe ser muy grueso, y con las pinzas hago como tipo grapas para colocarlas en el casetón. Si se coloca recta, es más fácil tienda a caer, entonces se entierran de lado como les muestro, y así es imposible se salgan. Y con esto refuerzas más la malla en el casetón, y tenemos un trabajo de por vida. ¿Y cuántas por casetón? Pues ya depende del tamaño de este, pueden ser unas 9, o ya como ustedes lo consideren. Y es lo que se hace en cada casetón. Aquí les muestro ya el techo con la malla y las grapas de alambre galvanizado. Sí lleva bastantes de estas, pero es mejor, y siempre aconsejo grabar o tomar fotos, por si necesitas colocar algo en el techo, ya sabes dónde es losa o casetón. Vamos a hacer 3 litros de recubrimiento, ya tengo uno y dos más. Es bueno hacer solo lo que se usará en la primera capa, si nos falta, hacemos más de este. Aquí tengo el recubrimiento, y como no se pueden decir marcas, por eso lo llamo recubrimiento. Procedemos a colocar este en la cubeta, no es bueno hacer este en el suelo porque se contaminará mucho. Es mejor en la cubeta, un recipiente, o en la carretilla. Y con el rotomartillo en la posición taladro y su broca revolvedora, se mezcla este muy bien. Aún está algo líquido, y se le va agregando más de este hasta tener una mejor consistencia. Así se me hace bien, y enjuago muy bien la broca en agua, y con la cuchara marginal quito todo el material del contorno, y lo mezclo poquito más, y lo voy a dejar 10 minutos que repose. Y créanme que así está mucho más manejable, y una consistencia adecuada es de esta forma. Ya han pasado 10 minutos, y se endurece un poco, pero lo mezclamos nuevamente, y queda una consistencia perfecta para su aplicación. Se toma el material con una espátula, y se coloca en la llana, para proceder a aplicarlo en el techo. Esta capa no recomiendo esté muy delgada, sino después serán más capas, y ya depende de la práctica que tengas con la llana. Se coloca la llana a 45 grados, y ya se pasa, para que se extienda muy bien el material. Si va muy pegada, muy abierta, no se extiende igual este. Ya terminamos la primera capa, se perciben las pasadas de la llana, pero no se preocupen, ya en la segunda se van a ir quitando, ya que esta capa es para ir tapando las imperfecciones más grandes. ¿Cómo saber cuándo se le aplica la segunda capa? Si colocamos los dedos de la mano y ya no te manchas de material, o después de transcurrido de 20 a 30 minutos, ya depende las condiciones del clima. Antes de aplicar la segunda capa, quitamos el exceso de material, todos esos borditos que nos quedan, y me ayudo de la llana para poder hacerlo. También quito el sobrante de las esquinas. Un tip muy importante, aquí tengo el recubrimiento, y lo recomiendo hacer con la misma consistencia. No recomiendo hacerlo muy líquido, aguado, porque lo que pasa es que al irlo aplicando, la primera capa absorbe el exceso de agua, y esta se tiende a desprender. Por eso se debe hacer con la misma consistencia, ni líquido ni espeso, su término, medio. Vamos a comenzar con la segunda capa. Esta ya es un poco más delgada, pero no es la capa final. Todavía faltará una más, ya que la loza sí está algo dispareja. Es bueno estar constantemente mezclando el recubrimiento para que esté más manejable al aplicarlo. Ya estamos con la tercera capa, y si hace lo mismo, se quita el exceso de material para ir aplicando esta. La verdad también es una capa muy delgada, es solo para ir borrando las imperfecciones que nos quedan. Si la loza está pareja con dos capas tiene, pero aquí sí hubo necesidad de dar tres de estas. Después de terminar la tercera capa, el acabado liso, vamos a hacerle el acabado pulido. Lo único que se hace es humedecer la llana metálica, para eso traigo una esponja húmeda, y voy humedeciendo la llana conforme la voy pasando. La regla no miente, la voy deslizando en el techo y se ve impecable. Pero como una vez me pasó con un maestro que todo lo quería hacer a ojo de buen cubero, y a lo mejor su perspectiva era que estaba bien, pero todo lo dejaba, mejor ni les digo cómo. Ahora del otro lado, y pues solo para saber si realmente está bien, es con el hilo, regla, o en su caso, con el nivel. Esperamos 24 horas para poder ver nuestro acabado en color blanco, y este es el resultado de nuestro trabajo, un techo impecable, un acabado pulido espejo. En dado caso no te haya quedado así, tengo un video de cómo arreglarlo fácilmente. En la descripción está el link al video.